Ok, estoy de nuevo de regreso. Este es el mismo video del 4D. Les mostré cómo se usó. Aquí estoy en Facebook y aquí estoy en Instagram y se me quitó de la nada el video, entonces ojalá y sigan viendo. Les enseñé este 4D y también antes de usar este 4D pueden usar el Lash Primer que va antes del mascara, pero yo pienso que no es necesario porque me las hizo muy largas, como pueden ver. Entonces, si les interesa este producto pueden dejarme un comentario, digan yo o pueden mandarme un mensaje en Messenger si quieren, si quisieran este producto. Entonces, este les voy a decir el costo y les voy a pasar también unos descuentitos si es que les interesa. Tengo aquí en mi libretita apuntada. Entonces, el Rimmel 4D cuesta a 29 dólares. A mí no se me hace caro. En mexicano son 495 pesos. Entonces, también hay un descuento de varias cosas, de tres cositas, si se las quieren llevar. Es un descuento de 25%. Es la base de maquillaje, más máscara de pestañas, más barra de labios. Esto les vale un total de 71 dólares. 71 dólares. Entonces, yo pienso que para tres productos es muy buen precio. 71 dólares. Entonces, tú puedes elegir lo que tú quieras. Depende de, escogiendo de bases de maquillaje, máscara de pestañas y barra de labios. Tú eliges la base de maquillaje, Unique Touch o BB Cream Flawless. Entonces, para el maquillaje puedes escoger la base de maquillaje en barra, Unique Touch. Esa es una barrita con un tubito así y te lo aplicas así. Ya después te lo difuminas con una brochita que también hay en Unique. Este cuesta 39 dólares. Una base de maquillaje, o si no, si no quieres ese, la, el, la barrita de maquillaje puedes usar, puedes escoger una base de maquillaje líquida Touch Mineral o base de maquillaje en polvo compacto Unique Touch o base de maquillaje en polvo compacto Touch Mineral o base de maquillaje Unique Touch en polvo. Escoges uno de esos o también puedes escoger la BB Cream Flawless, uno de esos. Puedes escoger tu elección de máscara de pestañas. Puedes escoger esta, tu elección, esta de Moodstruck, Moodstruck Epic 4D, Fiber Lashes o máscara de pestañas Moodstruck, que es esta. Es esta, es como una sin fibras, es regular. Y puedes escoger cualquier, cualquier barra o barra o brillo de labios. Puedes escoger barra de brillo de labios, barra de labios líquida Moodstruck, que es el que estoy usando ahorita. Puedes escoger barra de labios Moodstruck Opulence, polvo para labios Moodstruck Crush, ese yo lo quiero probar. Brillo de labios Lucrative Lip Gloss, ese es un brillo. Tinta para labios de larga duración Stiff Upper Lip, ese también lo quiero probar. Y todo esto, todas estas tres cosas por $71 dólares. Puedes escoger tres de esas, tres, una de cada categoría. Hay tres categorías, entonces puedes escoger una de cada categoría, te salen tres cosas por $71. Si tienes alguna pregunta, me puedes mandar mensajito en Instagram, pues sí, también en Instagram y en Messenger. Ahorita, antes de hacer este video, estaba muy nerviosa porque me llevé la bolsa. Les voy a contar esta historia. Fue una cita con el doctor, entonces me llevé la bolsa Unique, está muy bonita. Y dos personas me dijeron que está muy bonita. Una tía de mi esposo y luego una persona en el hospital. A mí me gusta mucho el color. Me la puse de manera más larga. Entonces, les mostré los maquillajes y ya les di mi información. Y ya puse una cita para una demostración. Entonces, no les dé vergüenza hacer eso. A mí me da mucha vergüenza, pero esto ayuda mucho a hacer videos en vivo, porque la gente ve realmente cómo eres. Entonces, si te da mucha vergüenza, pues no sé. Inténtalo y vas a ver que te vas a sentir mejor ya después de varias veces de práctica. Entonces, qué más les quería decir. Yo pienso que es todo por hoy, por este video. Si les gustó, denle like, compartan, comenten abajo, digan yo, si es que están interesados en este producto. Mándenme un mensaje en Messenger o si no, en Instagram. Pero ojalá y les haya gustado. Y para la próxima, voy a estar mostrando más cosas, si les interesa. Este es muy buena marca, muy buena calidad de maquillaje. Me gustó mucho, tanto como el labial, las sombras, la brochita difuminadora. Es muy buena para difuminar el máscara. Me encantó. Entonces, esas cuatro cosas hasta ahorita me han gustado mucho y si las compraría yo. Entonces, si a ustedes les gustó también. Ojalá y hayan disfrutado de este video y los veo en la próxima. Entonces, voy a...